Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Vamos a comenzar con esta serie donde vamos a intentar llenar el famoso álbum Panini El del Mundial Rusia 2018 Me costó bastante trabajo conseguirlo Es un álbum que está prácticamente agotado en todas partes Yo conseguí este pack que venía con el álbum El de pasta blanda, no es el de pasta dura Y traía estos 10 sobres de regalo Bueno, de regalo los pagué Pero traía pues 10 sobres Para que tú comiences a llenar este álbum de Rusia 2018 Repito Es un álbum que me parece a mí que está bastante caro Cuesta 130, al menos lo que yo pagué por este pack Fueron 130 pesos Me parece carísimo Yo me acuerdo que estos álbums cuando yo iba en la escuela Pues los compraba en 20 pesos Más o menos 15, 20 pesos aquellos de Dragon Ball El starter pack álbum Dragon Ball era comprar tu álbum Tu prit si tenías varo y si no pues el cadio Y tus sobrecitos de a 2 o 5 pesos Me parece que era lo que costaba en esa época Actualmente lo veo bastante caro 130 un álbum Y los sobres a 14 pesos Con 10 estampitas me parece que es lo que traen Pues me parece un poquito caro La diferencia es que actualmente estas ya son autoadheribles Ya no ocupas pegamento Y el álbum pues se ve que si mejoró un poquito su calidad O al menos eso parece de primera impresión Que está un poquito mejor fabricado No está tan corrientón como estaban los de antes Y pues vamos a tratar de llenarlo Repito Por lo menos antes de que empiece el mundial Me voy a poner esta gorrita Que encontré recientemente Ahora que estuvimos acomodando aquí todo el setup Esta me la regalaron mis amigos de Fucho Estampa No sé si ahí alcancen a ver el logotipo Es una tienda veracruzana Y pues está bastante coqueta porque dice crack Así que me la voy a poner Para no verme tan pelón en este video Yo voy a tratar de llenar este álbum al estilo clásico Yo he visto que muchos aquí en YouTube Compraron su paquete de estampas Ese de 1400 pesos Y lo llenaron bastante rápido Pero yo lo voy a hacer un poquito al estilo clásico Voy a ir comprando mis sobrecitos De a 10, 20 sobrecitos Y vamos viendo como nos va Esto de llenar el álbum de Rusia 2018 Vamos a abrir los sobres de una manera diferente Vamos a hacerlo tipo footdraft Lo que se hace en FIFA Aquí únicamente tengo 10 sobres Así que para poder hacer este primer footdraft Me voy a quedar con dos estampas de cada sobre Vamos armando nuestro equipo Y vemos si podemos armar una alineación más o menos buena Primero vamos a escoger una formación Para este video voy a elegir la que más me gusta a mí Que es un 4-3-3 Un contención defensivo Dos medios centros Dos extremos Un centro delantero Cuatro defensas Serían dos centrales Y dos laterales Repito Por cada sobre Nos vamos a ir quedando únicamente Con dos estampitas Vamos a destapar el primer sobre A ver que tanta suerte tenemos Estaría muy bien un Messi Un Ronaldo Un Neymar En nuestro primer sobrecito Vamos a ver Cómo nos va Y pues en este primer sobre Nos salió Este que es Durmisi Tenemos también a Emil Kraft Un sueco Tenemos a Rachid A Lioui Tenemos a Sergio Ramos Ya empezamos fuerte Y tenemos a este que es Gotuku Sakai Que es japonés Pero no tiene cara de japonés Cosa interesante Nos vamos a quedar A dos repito De este sobre Yo creo que Obviamente Nos quedamos con Sergio Ramos Y nos quedaríamos Con No sé No sé Yo creo que con Durmisi Porque este me suena Así que nos vamos a quedar Con este Durmisi Y con Sergio Ramos En este primer sobre Vamos con el segundo Vamos a ver Si en este Tenemos un poquito Más de suerte Aquí dentro Pues nos salió Uno de La selección De Serbia Tenemos también A Marco Rojo Jesús Gallardo Mira nada más De los Pumas Chadli Buen futbolista The Hurricane Ya empezamos Ya empezamos fuerte Así que Pues aquí Híjole Aquí está complicado Yo creo que nos quedamos Con Gallardo Y nos quedamos Con Harry Kane Lo siento por Marcos Rojo Y ya la vamos armando Poco a poco Yo a Gallardo Pues lo pondría De entrada De lateral Izquierdo Central Este Durmisi Lo vamos a mandar De momento A la banca Y Harry Kane The Hurricane Apunta para Para que lo pongamos De titular Vamos con el tercer sobre No nos está yendo Tan mal De aquí A quien nos quedaremos Ya tenemos Lateral derecho Carvajal Empieza a mejorar Esto Otro japonés Yuka Kubo Tenemos A Advíncula Peruano La selección De Nigenia Y A Yoha O Mario Buen futbolista Este portugués De aquí A quien Nos podemos Quedar Yo me quedaría Con Carvajal Para la lateral Derecha Y yo creo Que con Joao Mario Con toda La pena Aquí para Los amigos Peruanos Pero pues Nos quedamos Con Carvajal Y con Joao Mario Vamos poniéndolos Para acá Y ahorita Armamos Nuestro equipo Siguiente sobre Ari Seferovic Este jugaba En la Real Sociedad Todavía le tocó Con Carlos Vela Delantero Andale Este quien es Kong Chang Kong Coreano Este es Musa Konate De Senegal Nos salió De Túnez De la Federación De Túnez Y el de España Aquí si nos fue Bastante mal Yo creo que Seferovic Y el de Senegal No nos lo quedamos O el coreano Yo creo que el de Senegal Y descartamos A esos Vamos con otro sobre De momento Nos va bien No estamos Tan mal Al final del video Ya vemos Cuáles nos han salido De momento No tenemos repetidas Lo cual Está bastante interesante Aquí nos salió Mohamed Abdel Shafi Nos salió un estadio Que es el Estadio de Luzniki Creo que ahí va a ser La inauguración Kendall Watson De Costa Rica Johar Ya tenemos Portero Y Yacer Al No sé qué Nos quedamos Aquí yo creo Que con Pues con Johar Primero para la Portería Y yo creo que Nos quedamos acá Con el buen Kendall Watson Para ir armando El equipo Vamos con otro Sobrecito De momento Seguimos sin Repetidas Lo cual está Muy bien Porque aquí Lo podemos llenar Un poquito Más rápido Aquí nos salió Otro coreano Creo que la selección De Corea La vamos a llenar Muy rápido Kim Seng Gyu Otro sueco Alvin Ex Dalf Vincent Company Ya tenemos Otro central Jelson Martins Ya tenemos Otro ofensivo Y Jan Sommer Este es Portero De Suiza Yo creo que Aquí nos quedamos Con Martins Y con Company Aquí está Está muy Muy fácil Ahí nos va Quedando Ojalá podamos Completar El 4-3-3 Con buenos Futbolistas Sigue sin salir Neymar Sigue sin salir Messi Sin salir Ronaldo Aquí tenemos A El estadio De Sarans Algo así Michael Lang Kendall Watson Primera repetida Este amigo Es Zamedop Y Benazer Híjole Aquí nos quedamos Yo creo que Con Zamedop Y con Lang Son los dos Yo me quedaría El Tico no Porque ya lo tenemos Repetido Nos quedan Tres sobres Vamos a ver Si en estos Nos va un poquito Mejor No tenemos Todavía Extremos Así que digas Tú que metan Miedo Pero pues no nos ha ido Tan mal Esta No sé que sea Pero no salió Héctor Moreno Otro central La Minga Sama Tenemos a Lorenco Sielni Y tenemos otra vez A Joao Mario Otra repetida Nos salieron Muchos defensas Yo creo que aquí Nos vamos a quedar Con Héctor Moreno Y con Cosielni Estos dos Se van descartados Para allá Moreno Y Cosielni Dos últimos sobres Vamos a ver Si mejora la suerte De momento La gorrita De crack Está trayendo Más o menos Buena suerte Brasil del 58 Está buena Esta estampita A quien reconocen Por ahí Obviamente A Pelé Por ahí debe estar El famoso ¿Cómo se llamaba? Este extremo Se me fue el nombre De repente Garrincha Creo que por ahí debe estar Este creo que ya Los teníamos Otro repetido Este es Osama Haddad Vermalen Otro Otro belga Y Ebrahimi Híjole Pues aquí yo creo que Nos quedamos con Con Vermalen Otro defensa Puros defensas Y con Ebrahimi Y vamos con el último sobre A ver si Mejora este asunto Antes de pasar A armar nuestra formación 4-3-3 Repito Otro coreano Maldita sea Kim Sengu Alvin Ekdal Otro repetido Otro japonés Kazri Y Polos Hombre En este si fue Pura basura Y pues aquí yo creo Que nos quedamos Con el Con el ruso Porque es local Y con el japonés Y esto es lo que nos salió Así que vamos a tratar De armar Una buena alineación Con estas estampitas Que tenemos Y bueno pues esto fue lo que nos salió En este primer opening de sobres Del álbum Panini Rusia 2018 Como pueden ver nos salió en muchos defensas Ese Lang es defensa Kosielny Kendall Watson también es defensa Héctor Moreno Vermalen Este Haraguchi De Japón es delantero Lo mismo que este Konate Y Polos de Rusia Este Durmisi Del Betis También es defensa Así que no tuvimos mucha suerte Con atacantes Y la formación Y la formación que yo armé Con este 4-3-3 Que me gusta mucho a mí Es con Joe Hart En la portería Dani Carvajal Company Ramos Jesús Gallardo Aquí no sé si Company es zurdo Si no habría que Intercambiarlos Gallardo Lateral izquierdo No me gusta ponerlo ahí Pero bueno No tenemos otro lateral Omid Ebrahimi Es el único medio centro Que nos salió Tenemos aquí a Zamedop Que es un volante Más o menos Joe Mario Que sería aquí el que nos va a armar El juego El que va a repartir el queso Tenemos a Ari Seferovic Que es delantero Harry Kane Que va a ser el que se va a echar El equipo al hombro Y Jelson Martins Que va a ser nuestro hombre Desequilibrante Así que esto fue lo que nos tocó En este primer opening de sobres Y bueno pues ya simplemente Nos restaría ver Qué estampas tenemos repetidas Pegarlas aquí en el álbum Ver qué tanto avanzamos Repito Lo vamos a ir haciendo Un poquito a la antigua No vamos a comprar La caja Que trae muchos sobres Vamos a ir comprando Poco a poquito Lo vamos a hacer de esta manera Tipo foot draft Y vamos viendo Pues cuánto avanzamos En el álbum Panini Rusia 2018 Creo que no nos fue tan mal En este primer opening de sobres Del álbum Rusia 2018 Más o menos De 50 estampas Que abrimos Creo que tuvimos 4 o 5 repetidas Así que es un buen avance Creo que son más de 500 Las que tenemos que juntar Vamos a ver Si lo podemos lograr Antes de que empiece El mundial Es un álbum Que me parece Está muy caro Para lo que es Está muy muy caro Sobre todo Si tú eres un niño No te recomiendo Que intentes llenarlo Porque se te va a ir ahí Todo tu dinero Está caro La verdad Para lo que es Este álbum Los sobres a 14 pesos Traen 5 estampas O al menos Los que venían En este pack Traen 5 estampas No sé si los que puedas Comprar de manera normal Traigan un poquito más Pero sí me parece Que está un poquito caro Sin embargo Vamos a intentar llenarlo Al estilo antiguo A ver si podemos Espero que les haya gustado Nos vemos en otro video